Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Antonio, esto están esperando desde el sector alguna respuesta que probablemente pueda surgir en la jornada de hoy con la visita del ministro Matías Kulfas. ¿Es así, Antonio? Sí, es así. El sector vitivinícola, especialmente a través de la Cámara Vitivinícola de San Juan, la Cámara de Bodegueos, que es la que ha estado lineando con este problema. Nosotros acompañamos también, por supuesto. Bueno, coincide con la visita del presidente, ministro Kulfas, pero básicamente con la posibilidad del gobierno de San Juan a tomar noticias de la situación para haber actuado rápidamente para tratar de encontrar un punto de encuentro. Es cierto que hay que atender las necesidades de ventas que tenga la empresa, tanto para la provincia de Mendoza como exterior, pero claramente es una empresa que está en San Juan, que trabaja en San Juan, que ha recibido beneficios oportunamente de la provincia para poder desarrollar sus actividades, con lo cual debiéramos tener una prioridad. Entiendo que en el día de hoy, como debe expresar el gobierno de la provincia, también el ministro de la producción, se va a buscar un punto de encuentro. Ojalá que esto se dé, tenemos confianza en que así va a ser, pero también dejamos claro que en este caso San Juan debe tener la prioridad, no solo por la localidad, sino, repito, por los beneficios que la empresa ha estado recibiendo en el tiempo para funcionar en San Juan. Además, Antonio, se da en un contexto en donde la actividad de la vitimicultura ha tenido un incremento en cuanto a exportaciones, con esto de la pandemia y todo lo demás, y hoy se encuentran con ese descollo, ¿no? Así es, y son momentos que uno no puede desaprovechar porque los mercados internacionales están cuando están a ingresar y atenderlos, porque si no lo hace otro, y más en un mercado tan competitivo como es el del vino en pasado. Así que Argentina tiene una oportunidad, San Juan en este caso, que necesita incrementar sus exportaciones, todavía divisas que genera trabajo, con lo cual es muy importante poder resolver este problema, ¿no? ¿Cuánto influye, cuánto perjudica a Antonio en términos de cantidades de exportación que normalmente se hacen a esta altura del año? Esto de no poder contar con el envase para hacerlo. Bueno, se viene teniendo un incremento importante de más de 20 o 25% del promedio anual en las exportaciones. Es difícil hoy día saber si no están las botellas, cuántas no están, o sea, el vino y cuántas botellas no están, y cómo afectaría si está en el medio del proceso, pero esperemos que, de vuelta, que se pueda resolver para que no afecten homéricamente, ¿no? Seguramente le van a presentar algún petitorio a Matías Culfo, Antonio. Bueno, lo está encabezando el gobierno de la provincia porque ha atendido a las cámaras con este planteo. Creo que nos sentimos bien representados en este momento por una agenda tan afectada. Desde luego que siempre tenemos muchos temas a plantear y pendientes. El tema de la competitividad en la Argentina, que está siendo muy complicado, son temas que, bueno, pero que el ministro conoce que sería planteado en su momento. Así que yo diría que hoy, por lo concreto de la visita, este sería un tema importantísimo a resolver, y ahí están puestas todas las secciones. Bueno, teniendo en cuenta eso, Antonio, de que, bueno, Matías Culfo ya realizó varias visitas a la provincia, que no desconoce cuál es la realidad, además de este tema puntual de la vitimicultura, ¿qué otras cosas más sería necesario charlarlas, hablarlas desde el punto de vista de su sector de la exportación? Bueno, nosotros tenemos un problema de competitividad en la Argentina. La multiplicidad del tipo de cambio genera distorsiones en el comercio. Más allá que no es intención probablemente del gobierno, pero la realidad se impone. Y uno, cuando cobra, cobra con un dólar de 95, 98, menos retenciones depende del producto, y cuando compra, por la inflación que hay en la Argentina, está comprando con un dólar mucho mayor, con lo cual la rentabilidad es un verdadero problema. También hay altos costos incrementales cada vez más, logística y transporte. Estar alejado de los puertos trae una desventaja en términos de costos. Siempre se ha hecho un planteo permanente de volver a encontrar cómo fue el decreto 814 en vigencia, alguna herramienta que permita limitar las asimetrías a través de la productividad con la Unión Industrial, la Cámara de Construcción, la Cámara Minera y la nuestra, que constituye la mesa. Al ministro se le han hecho obligar este tipo de planteos sin varias oportunidades. Sabemos que lo tienen en cartel, estamos siempre esperando poder avanzar en una agenda en ese sentido. Ustedes dialogaron con los propietarios de la fábrica de envases de vidrios, justamente ahí ubicados en el límite con Chimba, Antonio, para ver la posibilidad de que San Juan también tenga algún beneficio, ya que está instalado en la provincia. Claro, bueno, sí, se ha hecho a través de la Cámara de Bodegueros, que ha estado lidiando, porque es la principal afectada en esto. Inclusive han tenido entrevistas con su presidente Mario Culenta y los integrantes del consejo de esa Cámara con las autoridades de la empresa en Mendoza también acá, así que no hay acción que no se haya dejado de hacer en este sentido. Bueno, Antonio, le agradecemos por aclarar, por profundizar. Bueno, es un tema que es muy importante para una provincia que tiene, bueno, como industria madre, lo ha sido siempre la vitiminecultura, que es uno de los principales ingresos por exportación que tiene la provincia, fundamentalmente, junto con la minería. Así que es un tema realmente importante y necesitábamos abordarlo con usted. Bueno, muchas gracias por su llamado y atento a cualquier momento que necesiten. Muchas gracias. Ojalá que tengan una buena respuesta, Antonio. Sí, seguramente por parte del ministro de Desarrollo, Matías Culfas.